Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a plantear y a resolver problemas de edades que se resuelven con ecuaciones. Así que, ¡vamos a ello! Para resolver este tipo de problemas, en los cuales vamos a utilizar ecuaciones, os recomiendo seguir estos pasos, ¿vale? Os lo voy a leer por si no lo veis bien y los queréis apuntar. El primero es leer el problema, ¿vale? Varias veces además, ahora lo iremos viendo cómo se hace con este problema. El segundo, establecer las variables. El tercero, plantearemos las ecuaciones, plantear ecuaciones. Cuarto, resolver esa ecuación que hemos planteado. Quinto, responder a la pregunta. Y sexto, verificar que nuestra solución está bien, ¿vale? Entonces, con esos seis pasos vamos a resolver este tipo de problemas. Que tratan de, son los típicos de edades, cuando dicen, comparan edades. Pues, Pepito tiene el doble que Juanita. El padre tiene el triple que la del hijo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya sabéis de qué problemas os estoy hablando seguramente, porque os vuelven un poco locos. Ya veréis que es muy sencillo, teniendo claro estos pasos, y sabiendo entender el texto. Porque al final ya sabéis que los problemas es comprensión, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar leyendo el problema, ¿vale? Dice, un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de ambas edades es 48, ¿qué edad tiene el hijo? ¿Vale? Pues ya nos hemos ubicado. Esta primera lectura es para ubicarnos en el problema. Con esto detectamos, eso, qué tipo de problema es, por dónde podemos ir para resolverlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues ya sabemos que va sobre un padre y un hijo, y relación de edades, ¿vale? Pues vamos a volver, ahora lo volvemos a leer, ya para intentar ir al siguiente paso, que es establecer las variables. Para establecer las variables, establecer las variables, ¿qué es? Es traducir al lenguaje algebraico lo que nos están diciendo. Si necesitáis repasar cómo traducir expresiones al lenguaje algebraico, os dejo el vídeo en la caja, ¿vale? Veis ese vídeo y os ayudará a esa práctica a ir mejor en este tipo de problemas. Vale. Vamos a intentar establecer las variables. Para ello vamos a identificar qué sujetos hay en el problema y con qué estamos trabajando, ¿vale? Dice, un padre tiene el triple de la edad de su hijo y hijo es otro sujeto, ¿vale? O sea, que ya sabemos que... ¿Quién juega en el... ¿Quién está en el problema? Un padre y un hijo, ¿vale? Y estamos hablando de las edades. Tiene el triple de la edad. O sea, ¿quién nos está comparando edades de su hijo? Por lo tanto, es importante conocer la edad del hijo para saber la del padre, ¿no? Porque si dice el triple de la del hijo, pues ya sé la edad del padre. ¿Conozco la edad del hijo? No. Por lo tanto, ya podemos establecer la variable, ¿vale? Tenemos al padre. Tenemos al hijo. Como el del hijo no conozco la edad, pues la voy a llamar X. Ya sabéis que lo que no se conoce, le ponéis una letra. En este caso, yo le voy a poner X. Podéis poner cualquiera. Pero la que más se suele utilizar es la X, como ya sabéis. Pues bien, si el hijo tiene X, ¿cuánto tiene el padre? Según el problema, tiene el triple de la del hijo. Si el hijo tiene X y el padre tiene el triple, el triple es multiplicar por 3. 3 por la edad del hijo, que es X. 3 por X es la edad del padre, ¿vale? Como no sabemos cuánto es la del hijo, por eso ponemos una letra. Y ahora, aquí viene la condición para poder saber cuál va a ser esa X. Dice, si la suma de ambas edades, suma, la suma de las edades es 48, ¿qué edad tiene el hijo? O sea, nos preguntan la del hijo. Dice, si la suma de ambas edades es 48. Pues ya está, ya tengo la relación. ¿Para qué? Para el siguiente paso. El tercer paso, que es plantear la ecuación. Ya lo planteo con mis variables. Que la suma de estos dos edades me dé 48. Pues, ¿cómo escribo eso? Que la suma de la del padre más la del hijo, que es X, tiene que ser igual a 48. Eso es lo que me pone en esa frase, ¿vale? La suma de ambas edades, la edad del padre y la del hijo, de 48. Ya tengo planteada la ecuación. ¿Vale? Pues a partir de esta ecuación vamos a saber ya las edades. ¿Cómo? Resolviendo la ecuación. ¿Vale? Siguiente paso, resolver ecuación. 3X más X, 4X. Igual a 48. Paso el 4 dividiendo. Por lo tanto, X es 48 entre 4. X es 12. ¿Vale? Y algunos, os quedáis aquí y ya decís 12. Y dejáis así el problema. ¿Vale? Cuidado, hay que ir al siguiente paso, que es responder a la pregunta. ¿Qué nos preguntan en este caso? ¿Qué edad tiene el hijo? Pues el hijo tiene... Vamos a ponerlo en rojo. Tiene X. ¿Y si tiene X? ¿Cuánto vale según nuestro planteamiento la X? 12. Pues el hijo tiene X. Tiene 12 años. ¿Vale? Y ya ha respondido a la pregunta. Imaginaos que os preguntan ambas edades. ¿Vale? Esto lo añado yo. Imaginaos que os dicen, ¿qué edad tienen ambos? Pues tenéis que también responder con la del padre. ¿Cuánto tiene el padre? 3 por X. 3 por X es... ¿Cuánto vale X? 12. 3 por 12, ¿verdad? Y 3 por 12, ¿cuánto es? 36 años tendría el padre. ¿Vale? ¿Ok? Este paso es importantísimo porque muchos no lo hacéis y tenéis mal los problemas sabiéndolo hacer. Más que mal, no lo tenéis completo del todo. Y es una pena que no sacáis el punto completo si lo sabéis hacer. Lo difícil es plantearlo. Si tenéis hecho lo difícil, pues id a por el máximo respondiendo bien a la pregunta. Y el siguiente paso es opcional, pero opcional que os lo recomiendo 100%. ¿Por qué? Porque es verificar que nuestra solución cumple lo que nos dice el problema. Pues vamos a ver si es verdad. Un padre tiene el triple de edad de su hijo. ¿Se cumple que el padre que tiene 36 tiene el triple de 12, que es la del hijo? Sí. Y la suma de ambos es 48. Si sumamos 12 y 36 es 48. Sí. Pues ya está. Hemos verificado que el resultado cumple todo lo que nos dice el problema. ¿Vale? Pues para que veáis, no tengáis miedo y a seguir planteando muchos problemas. Es que esto con la práctica acaba siendo facilísimo. Os voy a dar ahora un truco para resolver los problemas típicos cuando comparan edades y empiezan a decir dentro de tantos años la edad es esta o hace no sé cuántos años la edad es la otra. Para esos tipos de problemas en los que tienen en cuenta el futuro o un pasado, os recomiendo hacer esta tabla. Vamos a ver ahora en qué consiste. Siempre siguiendo además nuestros pasos. ¿Vale? Vamos a empezar leyendo el problema. Raquel tiene dos años menos que Juan. Raquel tiene dos años menos que Juan. Y tres más que Alba. Estos son los tres sujetos que están en nuestro problema. Los he puesto aquí. Dentro de dos años, ¿veis? Este dentro de es lo que me da a mí la clave para hacer este tipo de tablas. ¿Vale? El dentro de o el hace seis años. ¿Vale? Dentro de dos años las edades de los tres sumarán 50. ¿Qué edad tienen? ¿Vale? Pues bien. Vamos a volver a leerlo. ¿Vale? Leerlo ya sabéis que son varias veces hasta que entendamos bien el problema. Nos vamos a empapar bien de él. Y además, ahora yo os recomendaría una vez que lo leéis hacer la tabla. ¿Vale? Ponéis la edad actual, el ahora. Y luego aquí ponéis dentro de dos años o el hace seis años. ¿Vale? Pues aquí, como nos dice dentro de dos años, yo he puesto el dentro de dos años. Y aquí siempre ponéis los sujetos que interactúan en el problema. ¿Vale? En este caso son tres personas. Pues ponéis sus nombres. Raquel, Juan, Alba. Si son el padre y el hijo, pues ponéis padre, hijo. ¿Vale? Pues bien. Vamos ahora a intentar establecer las variables. Ya lo vamos a hacer en nuestra tabla. La tabla esta nos va a ayudar a organizar la información. Ya veréis. Venga. Dice, Raquel tiene dos años menos que Juan y tres más que Alba. Cuando hay más de una persona y comparan las edades, os suele costar saber a quién se le pone la X, la variable. ¿Vale? Yo os recomiendo que se la pongáis a la persona. Aquí comparan a Raquel con Juan y Alba. Pues como comparan a Raquel con Juan y Alba, a la que comparan con los demás, yo a esa le suelo poner la X. Se la podéis poner a los otros. Ya veréis. Si lo intentáis, se lo podéis poner. Las relaciones luego cambian. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería relación si yo le pongo a Raquel la X. Porque yo de Raquel no sé la edad. Solo sé que la compara con Juan y Alba. Y ahora establecemos la comparación. ¿Vale? Pues dice, Raquel tiene dos años menos que Juan. Dos años menos que Juan. ¿Cómo escribo eso en lenguaje algebraico? Si Raquel tiene X y tiene dos años menos que Juan, ¿cuántos tiene Juan? Tiene dos años más que Raquel. Por lo tanto, Juan tiene X más dos. ¿Vale? Os habéis hecho un lío. Paramos un momento. Os voy a poner un ejemplo real. Imaginaos que la X se me de ser X es un dato real. Tiene diez años. ¿Vale? Dice, Raquel tiene dos años menos que Juan. Si Raquel tiene diez años, ¿cuántos años tiene Juan? Diez más dos tiene doce. Y se cumple ahí que entonces, si Juan tiene doce, Raquel tiene dos menos. Sí. ¿Veis? Ese dos años más, dos años menos, perdón, se ha transformado en un más dos en Juan. ¿Vale? ¿Veis aquí? Por eso es muy importante estrujar bien el problema al máximo, entender lo que nos está diciendo e intentarnos poner en la vida real cómo sería en esto de las edades y nos ayuda. Y ahora vamos a ver la relación con Alba. Dice, tiene tres más que Alba. Si Raquel tiene X y tiene tres más que Alba, ¿cuántos tiene Alba? Tiene tres menos. Vamos a poner el ejemplo de los diez años. Si Raquel tiene diez, Alba tiene tres menos, diez menos tres tiene siete. ¿Veis? ¿Vale? Cuidado aquí con eso porque eso a veces os lía. Y claro, como pone dos años menos, ponéis aquí un menos. Y si habéis puesto la X a Juan, sí tiene sentido poner un menos dos en Raquel. ¿Vale? Pero si ponemos la X a Raquel, las relaciones son estas. ¿Vale? Podéis parar aquí un momento, asentar todo lo que os he dicho, ver si os saldría, volver a leer el problema, ver si vosotros conseguiríais sacarlo pensando en la vida real. Y ya veréis como sí. ¿Vale? Vamos a seguir. ¿Qué más nos dice? Eso, el dentro de dos años, es decir, ahora me voy a esta columna, las edades de los tres sumarán 50. Vale, eso lo dejamos para establecer ahora la ecuación. Esta columna se completa sin mirar el problema. ¿Vale? Siempre. Y si es hace seis años, también sin mirar el problema. ¿Cómo? Si Raquel ahora tiene X, dentro de dos años, ¿cuántos tendrá? Dentro de dos años quiere decir que tengo que sumar dos. A la edad que sea. Pues Raquel dentro de dos años tendrá X, que son los que tiene ahora, más dos. ¿Veis? Juan, si ahora tiene X, más dos, dentro de dos años, tendrá X, más dos, más dos, más. ¿Vale? Porque tengo que añadirle dos. Entonces tiene en total X, más cuatro. Porque hay más dos, más dos, X, más cuatro. Si Alba tiene ahora X, menos tres, dentro de dos años, tendrá esto, más dos. Que si opero, menos tres, más dos, es menos uno. Por lo tanto, X, menos uno. ¿Vale? Y yo ahora me quedo con esta edad, esta edad y esta edad. ¿Vale? Todo esto en lenguaje algebraico. Pues bien, ahora ya vamos a plantear la ecuación. La ecuación se plantea con esta condición que nos da. Nos dice que dentro de dos años, es decir, me fijo en esta columna, las edades de los tres sumarán cincuenta. Esta es la condición, esta es la clave para sacar nuestra ecuación con esta columna. O sea, yo saco de aquí que si sumo dentro de dos años sus edades, me va a salir cincuenta. Por lo tanto, dentro de dos años, ¿qué edad tiene Raquel? X, más dos. Y si le sumo la edad de Juan, que es X, más cuatro. Y si le sumo la edad de Alba, que es X, menos uno. Me tiene que dar cincuenta. ¿Vale? ¿Veis? La ecuación la saco. Una vez completada la tabla, me fijo en la condición que me dicen. ¿Qué condición me dicen? Que dentro de dos años van a sumar cincuenta. Pues me fijo en esta columna, sumo sus edades y lo igualo a cincuenta porque me va a sumar cincuenta. ¿Vale? Y ahora es cuando resuelvo la ecuación. ¿Vale? La voy a resolver ahora en otro pantallazo. Ahora, entonces, resuelvo la ecuación para hallar el valor de X. Sumo X, más X, más X, tres X. Dos, más cuatro, seis. Menos uno, cinco. Cinco pasado al otro lado, me queda negativo. Tres X igual cincuenta menos cinco, cuarenta y cinco. Paso el tres dividiendo. Y me queda, por lo tanto, que X es cuarenta y cinco entre tres. X es quince. ¿Vale? Y como sabéis, voy a responder a la pregunta. Siguiente paso. La pregunta es qué edad tienen cada uno. Acordaos que antes, en la tabla de antes, Raquel tenía X. Por lo tanto, si tiene X, sustituyo. ¿X cuánto vale? Quince. Por lo tanto, Raquel tiene quince años. Juan tenía X más dos. Pues sustituyo la X y Juan tenía quince más dos. Juan tiene diecisiete años. Y por último, vamos a poner aquí a Alba, que me quedaba. Alba. Alba tenía X menos tres. Por lo tanto, Alba tiene X, que es quince menos tres. Doce años. ¿Vale? Pues aquí tengo ya la respuesta. Alba, doce años. Raquel, quince años. Y Juan, diecisiete años. Verifiquemos si es verdad lo que nos dice todo el problema. ¿Vale? Último paso, verificar. Raquel tiene dos años menos que Juan. Vamos a ver. Raquel tiene quince y Juan diecisiete. ¿Se cumple que tiene dos años menos? Sí. Y tres más que Alba. Raquel tiene quince. Alba tiene doce. ¿Tiene Raquel tres años más que Alba? Sí. Dentro de dos años, las edades de los tres sumarán cincuenta. Vamos a ver. Dentro de dos años, voy a coger la calculadora para ir a verificar rápido. ¿Vale? Dentro de dos años, Raquel tendrá quince más dos, que son diecisiete. Juan tendrá diecinueve. Alba tendrá catorce. Si sumo esas tres edades, me ha dado cincuenta. Efectivamente, he realizado bien mi problema. Me puedo quedar contenta, porque si lo tengo bien en el examen, ya sé que tengo el punto ganado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Chau! Gracias por ver el video.